Explicación de manejo de plataforma, explicación de actividades iniciales, despeje de dudas o inquietudes. Espero que sea de su agrado esta transmisión. Ya envié la grabación correspondiente al correo de ustedes y también está ubicada en la plataforma para que ustedes sepan que ya se encuentra ahí. Yo quisiera saber si ya alguien verificó su correo correspondiente a la transmisión que se hizo es hoy en la mañana. Muchachos, por favor me confirman. Sí, profe, sí llego. Ok, entonces me confirman que ya llegó. Además, dos correos más. Voy a compartirle los correos que ya he enviado para que estemos muy alineaditos, muy sincronizaditos con lo que nos corresponde. Me siguen entrando aprendices por acá. Voy a compartir pantalla. Me confirman si están viendo mi correo, muchachos. Me confirman, por favor. Me confirman si están viendo en la pantalla mi correo, muchachos. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces mira que acabo de enviar esta citación. Obviamente la envié ayer, ¿cierto? Pero pues tomé la parte final y les envié nuevamente la citación muy oportunamente relacionada con la transmisión que tenemos de servicio al cliente para la actividad número uno. No. Listo. Perdón que alguien me está entrando acá. Un momento. Ok. Bien. Otro correo que tenemos. Voy a irme hacia atrás para que tengamos en cuenta. Los elementos que se han enviado. Envíe un correo relacionado con las normas APA con un formato que voy a explicar ahorita al final de la actividad número uno. Con un formato que debemos aplicar cada vez que entreguemos alguna evidencia y les envié las normas APA séptima y sexta edición. Quiero saber si ese correo también lo recibieron, muchachos. Se llama Sena. Uso de normas APA para entrega de evidencias. Me confirman, por favor, si lo recibieron. Sí, señor. Van verificando. Sigo. Gracias. Envíe. Momento. Envíe la grabación de bienvenida. Generalidades. Actividades iniciales. 21.07.22. O sea, de hoy, el video correspondiente a la transmisión de esta mañana. Me confirman también si lo recibieron, muchachos. Estamos reconfirmando. Sí, sí, llegó. Ok. Continúo. Atentos. Muy atentos, por favor, que todo esto es importantísimo. Envíe un correo que se llama Sena Recuperación de Contraseña Sofía Plus Sena Territorium para aquellas personas, no es para todos, que no pueden entrar a la plataforma porque tienen problemas o dificultades con la contraseña. Entonces, en ese orden de ideas, esas personas les llegó a todos, pero únicamente, como lo dice acá, procedimiento únicamente para aprendices que tienen dificultad con el ingreso a plataformas en la territoria. Por tema de contraseña, esas personas van a descargar uno de estos dos formatos. Entonces, cualquiera de los dos son iguales, pero están en diferente extensión de Excel, ¿cierto? Cualquiera de los dos lo diligencian completamente y se lo deben enviar a esta funcionaria que aparece acá a través de este correo electrónico. No es a mí, sino a ella, para que ella haga la gestión y a vuelta a correo, ella les colabore para reincorporar el tema de contraseña, si así es su caso. Únicamente es para esas personitas que tienen esa dificultad. Bien, ya, hasta ahí, ahí vamos. Esos son los correos que se han enviado hasta ahora. También envié el cronograma ajustado, ¿cierto? Ustedes lo descargan acá, se los he enviado por todos los medios, lo he presentado en las transmisiones como tal. Está publicado en los anuncios dos veces y allá en contenido de cursos cronograma también está publicado doble vez. Lo expliqué esta mañana. Es muy importante que revisen, mis queridos aprendices, las transmisiones que se han hecho. Por eso se las envió al correo electrónico y además también quedan en la plataforma Sena Territorio. Quiero saber si hasta el momento tenemos alguna inquietud, mis queridos aprendices. Me levantan la manito, la espejo. Rápidamente recordamos que esta transmisión que se va a hacer hoy es única y exclusivamente relacionada con la actividad número uno del curso Servicio al Cliente. Eso es lo que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Va a ser muy puntual, muy concreto, muy sencilla, nada complicado. Es muy, 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 muy práctico. Entonces, me levantan la manito si tienen preguntas, dudas o interrogantes. Preguntas, dudas o inquietudes, por favor. No veo acá, manito, unes. Pero ya sabemos cómo ingresar a la plataforma, ya sabemos cómo entrar acá, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a presentar hoy son los avisos que están colocados relacionados con la actividad número uno. ¿Qué avisos se colocaron? Se insiste para que todos los aprendices extranjeros, venezolanos o de cualquier otra parte que estén en Colombia tomando cursos con el Sena, deben enviarme por correo electrónico sus documentos de identificación completamente elegibles en PDF para hacer el correspondiente proceso de verificación para que en ese orden de ideas el certificado le salga sin ningún tipo de inconveniente, para que tengamos claridad en eso. Acá hay una, 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 un foto finish, digámoslo así, un foto, ¿cierto? Un pantallazo relacionado con lo que corresponde en el cronograma de formación a la actividad número uno, que ahorita lo voy a explicar, simplemente presentarles que hay un aviso que nos muestra los requerimientos y las orientaciones correspondientes relacionadas con la actividad número uno. ¿Visto? Que ya la estamos trabajando, entonces ahorita voy a mostrarlo, pero desde el cronograma. Tenemos este otro aviso que dice sesión en línea, actividad número uno, haciendo la invitación para que se unan a la transmisión para tocar el tema de reconocer tipología de clientes, es decir, los tipos de clientes que existen, es lo que vamos a revisar en la transmisión de la tarde de hoy, ¿cierto? Según el portafolio de servicios, orientaciones correspondientes a la guía uno con respecto al tema conversatorio, ¿cierto? Que vamos a tener relacionado con el tema, me siguen llegando aprendices, ok. Continúo y aquí aparece obviamente un aviso que nos dice que va a llegar un momento de finalización de la actividad número uno, quedó publicado de una vez, diciendo, recordando, recordando, las evidencias que vamos a presentar según el cronograma de formación. Recuerde que únicamente entregamos lo que diga el cronograma de formación y si usted verifica las dos evidencias que aparecen acá, juego de roles y taller de identificación de diferentes tipos de clientes, son los mismos que aparecen aquí en el cronograma. Mire que son las mismas evidencias, simplemente que aquí le está recordando que el día que se debe cerrar esta finalización de actividad, mire que si usted se pone juicioso a entregar las evidencias, a hacerlas sin ninguna dificultad, usted pues va a hacerlas en una o dos horas por mucho, o sea, por mucho, bien juiciosito, bien dedicado, obviamente siguiendo las orientaciones de su instructor. De pronto se demora menos porque es que aquí vamos a encontrar una evidencia que ya viene con un preformato, lo único que tiene que hacer usted es agregarle la portada y la cibergrafía que eso lo explico ahorita. Bien, entonces repito, dos evidencias vamos a entregar únicamente en la actividad número uno. Bien, control de audio, quiero saber si me escuchan muchachos, cada ratico voy a decir eso para que estemos tranquilos. Sí señor, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ingresamos aquí a contenido del curso, en esta partecita, contenido del curso, abrimos aquí la carpetica de proyecto, nos vamos aquí donde dice actividades de aprendizaje, abrimos esta carpeta, recuerde, esta carpeta, recuerde que yo ya expliqué esta mañana a estas que están aquí, no lo voy a repetir, y recuerde que también expliqué la de las sesiones en línea, recuerde que también se explicó que esta carpeta de sesiones en línea tiene dos subcarpetas, una, aquí lo vuelvo a repetir esta partecita, que tiene los enlaces de las sesiones en línea, siempre va a ser el mismo enlace y nos está diciendo las fechas, horas y los momentos en que nos vamos a reunir, cierto, y acá dice grabaciones, sesiones en línea, y como les dije, yo ya subí la grabación correspondiente de la que se hizo esta mañana, ya la tenemos acá ya montada, ya lista, ya organizada, para que ustedes inmediatamente la puedan precisar y ver ahí. Bueno, ya tenemos o sabemos dónde quedan las grabaciones, ya sabemos acá, sesión en línea, enlaces de grabaciones, sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, que es la carpetica, y allá ya tenemos, como les dije, la grabación correspondiente que se hizo esta mañana para que ustedes la investiguen. Ahora nos vamos a lo que corresponde a la carpeta, cierto, propiamente de actividades de aprendizaje, nos vamos por acá, cierto, cierto, y según cronograma, voy a mirar aquí el cronograma, según cronograma, nos dice, aquí lo amplío, ya expliqué esta mañana esta parte superior del cronograma, y aquí nos dice que entregamos dos evidencias que están aquí en color amarillo, en la parte de acá que estoy resaltando, cierto, evidencias, taller y identificación de diferentes tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que se les puede brindar, y otra evidencia que se llama juego de roles, con respecto a un caso que aparece en la guía de formación, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, dos evidencias. Ahora, ¿de qué trata esta actividad de aprendizaje? Reconocer tipología de clientes según el portafolio de servicios. Entonces, ¿qué resultado de aprendizaje manejamos acá? Prestar el servicio al cliente teniendo en cuenta las políticas de la organización. Cuando usted entrega estas dos evidencias, automáticamente yo le puedo evaluar a usted este resultado de aprendizaje. Recuerde que estamos con la transmisión hoy, 21 de julio, 3 de la tarde, cierto, y los tiempos para entregar esta evidencia es del 19 de julio al 29 de julio 2022 para que no se vaya a perder el hilo con su instructor. Usted va a entregar dentro de estos tiempos por tarde, cierto, por tarde para que vaya con su instructor el 29 de julio, cierto. Las dos evidencias, pero si por alguna razón usted no alcanza por alguna eventualidad familiar o algo, entonces ya sabe que puede entregar hasta el 16 de agosto por tarde, 11 y 30 a la noche, pero con el riesgo de que no va a alcanzar a hacer algún ajuste en caso de que así lo requiera. La siguiente transmisión va a ser el día 26 de julio a las 3 de la tarde para que tengamos en cuenta la actividad número 3, 26 de julio. Eso es exactamente el próximo martes de la próxima semana, 26 de julio. Bien, ahora nos venimos aquí, cierto, y aquí en esta partecita, como les digo, está la guía de aprendizaje. Aquí la tenemos, la descargamos, yo aquí ya la tengo abierta, cierto, la descargamos, aquí la tengo abierta, como les digo, y tenemos acá la guía correspondiente. Le voy a pedir el favor a una de nuestras aprendices que voluntariamente nos colabore para hacer la lectura correspondiente de esta guía. ¿Quién se anima? Muchísimas gracias, atento. Ya, sigue Valentina, lee. Presentación. Estimado aprendiz, el SENA extiende una cordial bienvenida a este proceso de formación orientando a trabajar aspectos relacionados con la atención de los clientes de acuerdo con procedimientos y normas establecidas para ello, con lo que se le permite construir un marco de atención y servicio especial al cliente para efectos del desarrollo empresarial integral, como lo expone Durán, entre paréntesis, 2003. Dice, hoy en Colombia es importante que las organizaciones que busquen la excelencia en el mercado desarrollen estrategias de servicio al cliente que les permite conocer mejor quiénes son sus clientes. De esa forma se hace el impacto relacional que se requiere para que los clientes dejen de ser clientes y pasen a ser aliados fundamentalmente de las empresas. Las actividades planteadas en la presente guía permitirán identificar capacidades de liderazgo y servicio en los actores empresariales y emprendedores, los cuales, no, los aprendices al integrar estos conocimientos a su formación complementaria encontrarán el orden necesario para mejorar sus capacidades laborales y emprendedoras y emprendedoras en un ámbito fundamental, como lo es el trato con el cliente. Es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de dos horas. Dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje, no olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa. Bueno, agradezco tu gentileza en la lectura, muy clarito, fuiste muy consistente, muy bien, muy buena pronunciación tienes, te felicito. Entonces, aquí nos está dando el preámbulo de la guía a nivel general en el programa, ¿cierto? Entonces, vamos a adelantar, ¿cierto? Aquí encontramos la formulación de las actividades de aprendizaje, de lo que vimos esta mañana, de los datos personales y las cositas de la presentación del foro social. No lo vamos a repetir. Aquí ya llegamos a lo que son las 3.1, actividades de aprendizaje, ¿cierto? Donde tenemos dos evidencias. Una que es el taller, identificar los tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que les puede brindar. Y otra evidencia que es el foro con actividad de juego de roles. Repito, dos evidencias de esta actividad número uno. Más adelante, ¿cierto? Usted observa en la guía y aquí ya entramos en las actividades número dos, pero no lo tocamos, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar estas partecitas de la actividad número uno. Entonces, el taller. Para la realización del taller se presenta el anexo taller AA1EB01, que eso lo descargan. Ahoritica lo explico cómo y dónde. Utilícelo como orientación para el desarrollo del producto a entregar. En el formato deberá escribir sus respuestas, enviarlas para su evaluación. Simplemente eso, ¿cierto? Repito, seguir el direccionamiento correspondiente al anexo del taller. Vamos a descargarlo y vamos a entregar lo que corresponda diligenciando ese taller AA1EB01, que es una especie de formato. Y lo diligenciamos con respecto a lo que nos está preguntando y lo entregamos en el sitio que les voy a indicar ahoritica. Segundo, tenemos una evidencia foro con actividad juego de roles. Para su participación en el foro deberá tener en cuenta el procedimiento del caso que se presentará a continuación. Así pondrá en práctica los conceptos básicos y clientes y su tipología. Entonces, acá hay un caso que se presenta. No lo voy a leer. Ustedes lo van a leer tranquilamente. Y una vez que ustedes lo lean, mire que la guía aquí plantea unas preguntas. Entonces, ustedes van a contestar estas preguntas en el formato de entrega de evidencias, ¿cierto? El que les envié por correo, que ahorita voy a explicar con normas APA, ¿cierto? Lo van a entregar respondiendo este caso, ¿cierto? Con las preguntas que aparecen ahí, muy bien presentadito, muy robusto. Y lo suben en el sitio que corresponde. Es muy sencillo, repito, dos evidencias, repito, demasiado sencillas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir. Ya en la guía acá no tenemos que avanzar más porque ya sigue la actividad número dos. Aquí está presentando la guía, es las orientaciones para la entrega de las evidencias. Vámonos entonces otra vez acá, ¿cierto? Y vamos a mirar el material de formación de la actividad dos, o sea, en esta partecita, ¿cierto? Perdón, material de formación de la actividad uno, acá. O sea, estos verdes, ¿cierto? Material de formación de la actividad uno. Le damos clic acá, ¿cierto? Y se nos abre la ventana. Mire que hay una sola ventanita porque aquí lo que nos va a mostrar es material o recurso didáctico, ¿cierto? De asimilación de información. Le damos clic acá y se abre automáticamente, ¿cierto? Se abre toda la parte correspondiente al material formativo. Tiene dos componentes, unos videos de introducción y otros de cliente. Entonces, vamos a ver los videos rápidamente. Aquí le doy introducción, clic, ¿cierto? Y aquí hay un videito muy corto, muy cortico. Voy a encadenar esto. Un momentico, muchachos. Voy a encadenarlo aquí. Momento. Vamos a ver este videito cortico, ¿cierto? Servicio al cliente. Cuando hablamos de cliente, por lo general nos referimos a aquellas empresas o personas que utilizan o adquieren un producto o servicio de manera frecuente u ocasional. Los clientes son la razón de ser de toda empresa porque gracias a ellos se pueden elaborar, comercializar productos y ofrecer servicios. El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda y satisfacción de los clientes internos y externos. De esta manera, existirá una conexión y empatía entre ambos. Dicho lo anterior, los clientes son los protagonistas y el factor más importante que interviene en el juego de los negocios. Del mismo modo, si las empresas no satisfacen las necesidades y deseos de sus clientes, tendrán una existencia muy corta. Por esto, todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque impulsa todas las actividades de la organización. Por tal razón, el objetivo principal de todo empresario es conocer y entender sus necesidades. Ahí veíamos un video introductorio de la información relacionada con servicio al cliente, ¿cierto? Ustedes van a hacer, obviamente, las respectivas lecturas a medida que vamos avanzando en la formación. Aquí le damos siguiente, en esta partecita de abajo naranja siguiente. Aquí vamos a ver otros dos videos sencillos, cortos, no largos, relacionados con esta información. Muy atentos, por favor. Cliente El cliente es definido como la razón de existir de un negocio. Se entiende que es la persona que paga por recibir a cambio un producto o servicio. Esta es la razón por la cual las empresas dirigen sus políticas, productos, servicios y procedimientos a la satisfacción de sus expectativas. En este sentido, de acuerdo con el grado de satisfacción que manifiestan los clientes por el servicio recibido, se plantean diferentes niveles de intensidad en las relaciones entre el cliente y la organización. De esta forma, se entenderá que haya compradores, clientes frecuentes y clientes fidelizados. Además, el término cliente es un término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre y disfrutando personalmente del bien adquirido o comprar para otro, como en el caso de los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más importante de la compañía. Según la American Marketing Association, el cliente es el comprador potencial o real de los productos o servicios. También es una persona impulsada por un interés personal y que tiene la opción de recurrir a una organización en busca de un producto o servicio o bien de ir a otra institución. A esta persona la encontraremos no solo en el campo comercial, empresarial o institucional, sino también en la política, en la vida diaria, cuando somos pasajeros, estudiantes, pacientes. Ellos son los clientes o público usuario según sea el caso, que busca satisfacer una necesidad. Muy bien, muy bien. Mire que este video que acabamos de ver habla del cliente y nos enseñó que hay unas características que tiene ese cliente. Bien, aquí vamos a ver los tipos de clientes. Otro videito del material formativo con los tipos de clientes. Seguimos. Los clientes internos son las personas que trabajan en la empresa y hacen posible la producción de bienes o servicios debido a la interrelación armónica y oportuna en atención a los clientes externos. Con esto, se quiere decir que son esenciales en la organización y ellos ponen su esfuerzo y dedicación para brindar una atención adecuada. Cada unidad, departamento o área es cliente y proveedora de servicios al mismo tiempo, garantizando que la calidad interna de los procesos de trabajo se refleje en la que reciben los clientes externos. De ahí que cuando las personas de una organización solicitan un servicio, lo que están pidiendo es apoyo, colaboración o una buena disposición para que se les brinde lo que necesitan. En la mayoría de las empresas no se tiene en cuenta la opinión del cliente interno, es decir, de sus trabajadores. Sin embargo, para que la atención al cliente posea calidad, hay que tener en cuenta a todos los empleados y verlos como el aspecto más importante de la organización. Según Pérez, para el análisis de los niveles de satisfacción de los clientes internos, se pueden emplear como indicadores el contenido del trabajo, la motivación, el trabajo en equipo y las condiciones de trabajo. En este orden de ideas, es preciso decir que no se puede tener un excelente servicio al cliente externo si no se tiene un gran servicio al cliente interno. Es por esto que los clientes internos deben estar capacitados en las diferentes dimensiones del ser como lo cognitivo, emocional, físico y social, contando con los conocimientos de su área específica y asimismo tener un espacio de trabajo agradable que permita crear un ambiente de confianza para poder prestar un servicio excelente. Tenemos clientes internos que son los que están dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿cierto? Son todos los funcionarios, todo el personal. Pudiéramos hablar, entre comillas, inclusive de algunos proveedores, ¿cierto? Muy clave, ¿cierto? Nuestros clientes internos, los que hacen parte de esa cadena de proceso, ¿cierto? Hasta que llega el producto o servicio a nuestro cliente real externo, ¿cierto? Entonces, tenemos unos clientes externos que son los que nos compran, los que confían en nuestro producto o servicio. Entonces, clientes internos, clientes externos. Aquí el material nos está ampliando, ¿cierto? La información relacionada con clientes externos. Y aquí hay unas definiciones, ¿cierto? Relacionadas según diferentes autores para que lo tengamos en cuenta. Un momento, aquí alguien está ingresando. Bien. Según algunos autores, está por ejemplo acá esta, los clientes son extraños o ajenos a la empresa. O sea, clientes externos, ¿no? Un momentico que alguien ingresa. Es que me da pena dejarlos por fuera. Listo. Son extraños o ajenos a la empresa y son la fuente de ingresos que sostienen las operaciones. Sin embargo, si se considera a los clientes de una empresa como un concepto más amplio o integral, se podría decir que están constituidos por todas las personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de que la organización prospere. O sea, acá esto está incluyendo el término clientes, tanto externos como internos. ¿Listo? Acá. Dice, así mismo, Pérez propone una forma de medición a nivel de satisfacción de los clientes externos. Es decir, yo puedo medir la satisfacción de los clientes externos e internos, ¿cierto? A través de diferentes elementos, encuestas, gustos, ¿cierto? Que estén volviendo, ¿cierto? Son maneras, ¿cierto? Diferentes maneras, diferentes técnicas de mediciones. Se pueden utilizar las siguientes. Entonces, trabajadores, trato, amabilidad, aceleridad, responsabilidad. O sea, los trabajadores, trato, amabilidad, aceleridad, responsabilidad. Y aquí trato, amabilidad, aceleridad y responsabilidad. Es decir, podemos hacer mediciones en cualquiera de estos elementos relacionados con las tipologías de clientes. Entonces, acá vamos a hablar de tipologías de clientes. Aquí eran tipos de clientes, acá tipologías de clientes. Cuando hablamos de tipologías de clientes, nos referimos a diversas formas de actuar de las personas al momento de comprar un producto, ¿cierto? Es decir, como las actitudes psicológicas, ¿cierto? No todos son iguales, pero terminan comprando, no comprando. Pero el que va a servir para atender al cliente debe tener claro que se va a encontrar con diferentes tipos de carácteres, de personalidad, ¿cierto? De formas de ser, de pareceres, de forma de... O sea, diferentes gustos, ¿cierto? Y debe ser muy versátil, muy hábil para detectar, para canalizar esas energías y hacer que la gente realmente termine comprando, ¿cierto? Entonces, aquí nos muestra una foto, ¿cierto? De un cliente polémico, obviamente con unas características aquí muy particulares para el cliente polémico, ¿cierto? Es el cliente que le pone objeción a todo, que se indispone, es brusco, ¿cierto? De unas características acá están muy definidas, provoca la discusión, pretende llevar siempre la razón, desconfía de las soluciones, necesita una atención preferencial. Y acá hay unas situaciones y unos tratamientos de lo que debemos hacer según el material para cada uno de estos tipos de clientes. Ustedes lo van a leer ya con más tranquilidad. Acá tenemos otro, que es el cliente sábelo todo. Unas características particulares es que cree que lo sabe todo, ¿cierto? Porque lee mucho y cree que tiene la razón, pero no siempre es así. Es muy orgulloso y quiere imponerse, actitud de superioridad. A veces se muestra agresivo, exige mucha atención, es exigente y tiende a encontrarle defecto a todo, ¿cierto? Hay unas situaciones particulares donde él está presente y cómo se debe manejar estos tipos de clientes. El material no lo está presentando. Aquí tenemos el cliente minucioso, ese que no, no toma decisiones hasta que no está absolutamente seguro, es cauteloso, es tranquilo, pero es meticuloso, ¿cierto? Sabe lo que quiere, lo que busca, es concreto y conciso, suele ser tajante, no acepta objeción, ¿cierto? Perdón, utiliza pocas palabras, exige respuestas concretas e información exacta, muy puntual, es muy ejecutivo, ¿cierto? Aquí las situaciones en las que se presentan y los tratamientos que podemos hacer para ese tipo de clientes. Está el cliente hablador, ¿cierto? Otro. Es amistoso, seguridad aparente, necesita que se esté pendiente de él, no hay que dejarlo solo, puede ser pesado, ¿cierto? En tanta palabrería que dice, pero al fin y al cabo, a veces uno queda con la inquietud de qué es lo que quiere, porque habla mucho, pero no, no se define, ¿cierto? Situaciones y tratamientos que podemos hacer con este tipo de clientes. Tenemos el cliente indeciso, que a usted le hace desocupar el almacén y le desenvuelve toda la ropa, se la deja sobre el mostrador, y aún sigue pensando qué llevarse, o sea, es desgastante este cliente, tiene tendencia a ser tímido e inseguro, le cuesta dedicarse, teme plantear claramente su petición o problema y responde con evasivas. Hay situaciones y tratamientos para estos casos de clientes que hemos presentado en la tarde de hoy, ¿cierto? Bien, ya habiendo recorrido el material formativo, mis queridos aprendices, nos vamos entonces a la entrega de evidencias. Entonces, me voy aquí, a este punto, dice actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? Que es la actividad, es lo que vamos a entregar, clic allá, ¿cierto? Y aquí aparecen tres ventanitas, aquí les estoy sombreando, acuérdese que nos desplazamos con las flechitas, ¿cierto? Y nos dice que aquí vamos a entregar dos evidencias, taller de identificar a diferentes tipos de clientes y el taller de juego de errores. Entonces, pasamos a la siguiente ventanita y aquí dice que debemos entregar con base en un descargable que hay aquí, que ya lo vamos a reconocer, ¿cierto? ¿cierto? Descargamos este documento, yo ya lo tengo aquí previamente abierto. Y en ese documento, agregándole la portada y la cibergrafía a ese documento, vamos a hacer la entrega de ese taller, ¿cierto? Aquí lo tengo abierto, ya lo descargué, aquí lo tengo listo. Aquí lo tenemos. Profe, qué pena. Ya, ya te lo voy a presentar, tranquilita, ya te lo voy a presentar. Bien, acá, quiero saber si lo estás viendo. Sí, ahora sí, gracias. Ok, entonces les decía, les decía, retomo. Que aquí, en la presentación, ¿cierto? Buscamos esta actividad de aprendizaje, uno, acá, ¿cierto? Clic, ¿cierto? Y nos vamos a, en estas ventanitas, uno, tres, ¿cierto? Me voy aquí, ¿cierto? A la ventanita dos, y aquí descargo el material aquí en este botón gris. Yo ya lo tengo previamente abierto, como te indicaba, y acá vamos a descubrir el taller. Dice, identifica los diferentes tipos de clientes y sus características en relación al servicio de atención que les puede brindar. Dice, pida el favor a cuatro integrantes de su familia o amigos o vecinos, usted verá quién, ¿cierto? Más cercanos que le ayuden con el taller propuesto. Para este ejercicio puede tener contacto con ellos vía remota o de manera presencial. B, a continuación se presenta una lista de productos o servicios que se deben vender a cada uno de sus clientes, teniendo en cuenta que a cada uno debe venderle únicamente uno de los productos o servicios, asegurándose que a cada cliente le corresponda uno diferente. Mucho cuidado, hay que leer bien. Entonces tenemos, automóvil, algún cliente de ellos tendrá que usted vender el automóvil, computador portátil, ropa deportiva y servicio de internet. Es decir, tenemos cuatro productos, ¿cierto? Y vamos a venderle a cada uno uno diferente. Al finalizar el ejercicio deberá escribir sus respuestas y enviarlas para su evaluación. A continuación se describen las acciones que debe realizar. Y acá ustedes van leyendo, ¿cierto? Y hay unas acciones que deben realizar y las van contestando aquí en las tablas que corresponden. Ustedes van a leer y van, para el caso del automóvil, ¿qué pasó acá, cierto? Listo es que ustedes vayan leyendo para el caso del computador, para el caso de la ropa deportiva, para el caso del servicio de internet. ¿Qué van a contestar ahí? Lo que dice acá. Teniendo en cuenta lo dividido, explique cómo se sintió en cada uno de los roles y en cuál se identifica. Claro, el sentimiento es diferente porque es que el producto es diferente y está con un cliente diferente. Ustedes van a exponer acá la respuesta correspondiente. Tabla número dos. De acuerdo a la experiencia vivida, describa cuáles fueron las fortalezas y debilidades en el momento de la interrelación entre cliente y asesor. Y lo vamos escribiendo acá para el caso de cada elemento que fue vendido. Tabla tres. Entonces, describa cuáles son las habilidades que se debe tener, que debe tener una persona al momento de atender el cliente. Acuérdese que como son productos diferentes, las habilidades también son diferentes. ¿Listo? Y hasta ahí llega la evidencia. Pero pilas. Acuérdese que las evidencias las entregamos, si bien este es el formato, las vamos a entregar en normas APA. Es decir, todo este contenido que está aquí, usted simplemente lo desarrolla, ¿cierto? Pero hay que entregar la evidencia correctamente marcada y todo. Es ahí cuando usted se toma del correo que envié, ¿cierto? De normas APA. Mírelo. Abre la evidencia. Esta que está acá. Esta que está acá. La descarga. Aquí la tengo ya abierta, ¿cierto? Y aquí está el ejemplo de cómo se presenta una evidencia. Esta evidencia es hecha por otro amigo por allá, ¿cierto? Otro aprendiz, ¿cierto? Yo le coloqué aquí un nombre didáctico. José Repelín Cuchara Pataquiva. Él no se llama así, sino que yo coloqué ese nombre. Aquí iría el número de identificación. Es decir, acá iría su nombre. Aquí iría su número de identificación. Aquí se cambiaría esto, ¿no? Porque es que acá ya no es una evidencia 1, ¿cierto? Sino es actividad 1. Y usted le coloca aquí y le cambia el nombre porque es una evidencia completamente diferente. Acuérdese que acá están los nombres de las evidencias, ¿cierto? Este se llama Taller Identificación Tipos de Clientes, ¿cierto? Entonces, este nombre iría acá, en esta partecita, ¿cierto? Sigue cambiando acá lo que corresponde al instructor, si está bien, completo. Servicio Nacional de Aprendizaje de Escena. Este curso se llamaba Creatividad para la Solución de Conflictos Laborales, pero nuestro curso se llama Servicio al Cliente y el número de ficha también ya no es este, sino es el que aparece en plataforma. Le cambiamos eso. Esta evidencia fue entregada, por ejemplo, en octubre 14, pero ya estamos en 21 de julio. Es decir, Medellín o el sitio donde usted viva, ¿cierto? Y le coloca acá julio 21 o el día que usted considere acá del año 2022. Acá dice 2020. Usted le hace los cambios. Esto que acabo de explicar acá se llama la portada. ¿Qué quiere decir eso? Usted debe tomar esta parte, ¿cierto? Que ya tiene acá, ¿cierto? Y se la corta, ya que la tenga organizada, la corta, la corta y se la pega como hoja número uno a esta evidencia que aparece acá, ¿cierto? Control-B y acá está, ¿cierto? Porque se supone que usted, usted está organizando, ¿cierto? Una evidencia muy bien presentada, relacionada con la entrega del documento. Mire que aquí lo que dice fue colocarle la portada ya organizada, ¿cierto? Y aquí ya comienza el taller. Ta, 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 usted lo resuelve. Y allá en la última hoja, usted sigue mirando la evidencia de ejemplo. Aquí volví a la evidencia de ejemplo. De ejemplo, que les envíe, ¿cierto? Mire que al final aparece la cibergrafía. Usted debe tomar como ejemplo la cibergrafía que se entrega en todas las evidencias. La coloca al final. La pega, ¿cierto? Pero usted coloca ahí no lo que colocó el aprendiz, sino la cibergrafía que corresponde a su trabajo. Sino que esta, repito, es una muestra, ¿cierto? De una cibergrafía. Pero obviamente estos no son los enlaces que corresponden a esta evidencia. Porque usted para hacer esta evidencia utilizó otros enlaces. Entonces la pregunta es, ¿qué enlaces utiliza? Los que usted considere que utilicen su investigación personal. Uo, siempre se colocan también los enlaces aquí, ¿cierto? Estos enlaces del material formativo, de todo lo que usted utilizó acá en la plataforma, ¿cierto? Todos esos enlaces usted los puede colocar aquí en la evidencia para armar la cibergrafía. Revisa bien que tenga todo correcto, ¿cierto? Que nada esté mal, ¿cierto? Y sencillamente después de revisar, ortografía, puntuación, todo. Enviamos el documento en Word o PDF y lo vamos a entregar. La pregunta es, ¿dónde y cómo? Ya que tengo el documento organizado y revisado, entonces me voy acá nuevamente en Actividad de Aprendizaje. Recuerde, Actividad de Aprendizaje. Ventanita número 2. Acuérdese que en este botón gris es para descargar el formato que fue el que yo les di acá, ¿cierto? Pero abajito, abajito aparece un botón café, este. Allá le dan clic, ¿cierto? Y los lleva exactamente al sitio donde van a entregar la evidencia. Fíjese que la evidencia que van a subir corresponde al sitio exacto que la van a entregar. Si usted hizo la evidencia Taller de Identificar, pues lo va a entregar en el sitio de Taller de Identificar, ¿cierto? Y ya está completamente disponible. Aquí una personita ya me lo entregó, ¿cierto? Sencillamente lo entregan, acuérdese de ser muy decorosos. Por ejemplo, esta personita, Ana María Mosquera, entregó la evidencia, pero repito, no saludó, no dijo buenos días, buenas tardes, señor instructor y demás compañeros. Entregó la evidencia correspondiente al taller. Tal, atento a sus inquietudes, anexo el archivo correspondiente, cordialmente, Ana María Castañeda Mosquera. Esos elementos, repito, son de delicadeza porque es que estamos en un curso de servicio al cliente y yo no puedo entregar eso porque eso queda como si el otro fuera un sirviente de usted. Entonces, hay que hacer sentir bien a las personas y repito desde lo que lo dije esta madrugada, hay que tratar a las personas con el respeto que se merecen. Siempre entregamos los documentos, siempre hacemos las entregas haciendo uso de las normas de cortesía, especialmente en este curso de servicio al cliente, muchachos. Quisiera saber si tenemos preguntas, dudas, inquietudes. Sí, señor. Ok, y les decía que las evidencias, por ejemplo, ya la entregó, pero las evidencias deben entregarse con las normas de cortesía. Siempre escribiendo ahí, buena tarde, buenas noches, buen nombre que corresponda. Señor instructor y demás compañeros, entregó la evidencia y el nombre completo está aquí arriba. Lo cortan y lo pegan, míralo, aquí está. Entregó la evidencia, dos puntos, tal, ¿cierto? ¿Cierto? Anexo el archivo correspondiente, atento a sus inquietudes, cordialmente y el nombre completo. Eso fue lo que le faltó a ella acá. Esas normas de cortesía. En estos cursos de servicio al cliente, voy a ser muy juicioso en tener en cuenta eso en el tema de la evaluación. ¿Cierto? Porque lo he insistido, ¿sí? En todo el proceso lo he insistido. Por ejemplo, ella quiere mejorar eso, pues sencillamente hace una nueva entrega, ¿cierto? Y me hace, me envía eso como debe enviarse. Ana María Castañeda lo corrige si me envías esa evidencia correctamente. Acuérdate que las evidencias deben estar con las normas APA, ¿cierto? Yo pude haber descargado el formato, pero si yo no le coloqué normas APA, como lo he dicho, va haciendo uso de estas normas, pues también se tiene en cuenta estos elementos para la evaluación de la evidencia que corresponde, para que lo tengamos en cuenta. Si yo tengo alguna situación que obedece a... Yo pregunto si están viendo la pantalla, muchachos, ¿no? No, no, lo estamos viendo usted. Ok, ok, perdón, perdón. Entonces, repito, acá ella, habíamos dicho que ella no entregó correctamente acá, ya, ya me escucharon, ¿cierto? Y lo que debe hacer ella es corregir, ¿cierto? Si ustedes por alguna razón entregan su evidencia, ¿cierto? Y quieren mejorarla, o se dan cuenta que dentro de las observaciones el instructor dice, mira, debes corregir tal cosa, te faltó las normas APA, no sé, lo que sea, ¿cierto? Pues ustedes se preguntarán si lo pueden corregir. Claro, inmediatamente ustedes llegan y hacen los ajustes y vuelven a subir la evidencia, haciendo alusión en el saludo y todo, de que están volviendo a entregar la evidencia completamente corregida de acuerdo a las orientaciones de su formador en los comentarios pertinentes, no importa la evidencia que sea. Bien, ahora, paso en este instante, porque como se nos cortó la transmisión, paso aquí nuevamente a contenido del curso, ¿cierto? Contenido del curso, vamos a ver esa evidencia relacionada con, activa aprendizaje, ¿cierto? La evidencia relacionada con el foro, ¿cierto? Acuérdense que en el foro, según la guía, debo contestar las preguntas que aparecen acá, las preguntas de juego de roles, en el formato, ¿cierto? Que les envía a manera de ejemplo, pero que ustedes van a reorganizar, ¿cierto? Según la evidencia. En este formatico, ustedes le cambian lo que corresponda, ¿cierto? Todo lo que corresponda, que ya lo expliqué, ¿cierto? Y van a entregar aquí, pues obviamente esta parte lo borran, ¿cierto? Y van a entregar la evidencia que corresponde a esta partecita del caso, ¿cierto? Pueden cortar y pegar esto allá, lo llevan a la evidencia y lo resuelven en la parte de abajo, contestando cada una de las preguntas que aparecen acá. De esa manera, ¿cierto? Entregan la evidencia muy bien presentadita, ¿cierto? Con norma ZAPA y la suben a la plataforma. ¿En qué parte lo van a subir? Entonces, vamos a la ventanita 2D3, aquí donde dice Actividad Aprendizaje 1. Le dan clic allá. Ventanita 2, ventanita 3. Con las flechitas se desplazan. E igualmente, buscan acá el botoncito CAFE. Eso los va a llevar a la sala de foros, ¿cierto? Botoncito CAFE. Llegamos a la sala de foros, esperamos un poquito. Y buscamos el foro correspondiente a foro Juego de Roles. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Le damos en botón Responder. Clic en Responder. Y allí, Actividad 1, foro Juego de Roles. Leemos, dice, remítase a la guía 1. Sigan las instrucciones relacionadas con la Actividad 1. Foro Juego de Roles. Y entregue su respuesta. Si usted adjunta un archivo, debe tener normas APA con portada y cibergrafía. Cuide su ortografía. Utilice protocolo de respeto saludando y despidiéndose cortésmente, ¿cierto? Ya lo dije. Firme su entregable con nombre completo. O sea, al final, cuando usted está haciendo el envío, usted hace el protocolo de saludo, que entrega la evidencia tal. Atento a sus orientaciones o comentarios y firma cordialmente su nombre completo. Revise su evidencia muy bien antes de enviarla. No debe tener copias ni plagios de Internet en su evidencia. Todo el contenido debe ser original y producido por el aprendiz. Se utiliza gráficos. Estrellos de Internet debe respetar los derechos de autor. Y debajo de cada gráfico, editar la fuente y el enlace de donde lo ha tomado. Igualmente, si es con fotos. ¿Y cómo lo envío? Acá, activar texto. ¿Cierto? Aquí van colocando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor. Aquí van escribiendo, ¿cierto? Lo que ya les he dicho, ¿cierto? Y adjuntan acá la evidencia, ¿cierto? Buscan el archivo correspondiente, ¿cierto? Lo abren, lo esperan a que cargue completamente el archivo. Acá está subiendo, ¿cierto? Ya subió. Revisan que todo está acá bien escrito, que no les falte nada, bien presentadito. Y le dan responder. De esa manera, la evidencia queda entregada. Quiero saber si soy claro, mis queridos aprendices. Me contestan. Por favor, yo les agradezco. Me contesten si he sido claro. Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, fíjense, mis queridos aprendices, es que es demasiado sencillo. Si usted se pone arutica a hacerlo, eso lo saca en una horita, saca las dos evidencias. Porque no tiene complicación y usted anda al día, al día, al día con su instructor. Mis queridos aprendices, quiero saber si tenemos preguntas. Por favor, preguntas. Preguntas. Pregunticas. Yo tengo una pregunta, instructor. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Nina. Nina. En el taller. Valentina. Sigue, sigue, Vale. En el taller de tipos de clientes, en los recuadros, donde dice producto o servicio, donde está especificando. ¿Eso no se ahorra? Por ejemplo, donde dice, teniendo en cuenta lo vivo, explique cómo se sintió en cada uno de los roles. ¿Eso se ahorra o se deja ahí? No, no, no. Porque eso es un formato y tú lo que haces es diligenciar los cuadritos que están debajo. ¿Sí? De acuerdo al producto que vendiste para cada caso. ¿Sí? Tú vas diligenciando el cuadrito. ¿Cierto? En los huequitos que corresponde. ¿Listo? Ah, bueno. O sea, solo dejo quieto ahí, no lo muevo. Solo voy rellenando los recuadros que están en blanco. Correcto. Lo único que le agregas a eso, acuérdate, es la portada y cibergrafía del formato ejemplo para esa evidencia, porque no lo tiene. ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Un abrazo, mis queridos aprendices. Muchísimas gracias. Una horita también nos demoramos en esta transmisión, igual que la anterior. Voy a editarla, porque se nos cayó la transmisión. Y la tendrán hoy mismo, más tardecito, o mañana por la mañana, por tarde, la van a tener en su correo electrónico y además en el servicio de la plataforma Sena Territorial. A usted es una feliz tarde, muchísimas gracias y que Dios nos bendiga.